Los países que conforman el Triángulo Norte y Estados Unidos firmaron un acuerdo para fortalecer el trabajo en la región en materia de seguridad. El ministro de Justicia y Seguridad Pública, Mauricio Ramírez Landaverde, expresó que los esfuerzos estarán enfocados en evitar la migración irregular hacia los Estados Unidos. Además, destacó que la violencia no es la principal causa de migración en los países centroamericanos. Pero no es la única causa ni la principal en este momento. Hay otras causas que también la provocan y que por ende requieren la atención de parte de los Estados y lo estamos haciendo. Los programas de atender a la población vulnerable y sobre todo y de forma particular de atender a la población retornada para prevenir los nuevos intentos de migrar hacia los Estados Unidos y dar las oportunidades necesarias en nuestro país. Por su parte, la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristen Nielsen, destacó que la meta del acuerdo firmado entre El Salvador, Guatemala y Honduras es la migración segura y legal, además de evitar la migración en caravanas. La meta es enfocarnos en una migración segura y legal. Eso es lo que buscamos. Queremos quitar la habilidad de que los criminales busquen como presas a los vulnerables y queremos que los vulnerables reciban la ayuda que necesitan tan pronto como la necesiten en su viaje. Con imágenes y reportes de Melisa Rivera, este es un informe de laprensagrafica.com.